Y hablando de las vacaciones de invierno, otro de los rubros en Monte Carlo que comienza a prepararse para recibir a los turistas tiene que ver con los diferentes alojamientos, con los recursos turísticos que tenemos en nuestra localidad y desde la Dirección de Turismo Municipal, la titular Pamela Sena, indicó que estarán trabajando en la promoción turística de Monte Carlo como siempre en la casilla ubicada sobre la Ruta Nacional 12. Paralelamente, ya se está realizando un trabajo, pero nos indicó que van a estar asistiendo a la feria de invierno que este año se va a realizar en la localidad de Puerto Iguazú. Estos son los detalles. Bien, hace poco tuvimos la reunión local, ¿no es cierto?, donde planteamos justamente cómo se vienen desarrollando las diferentes actividades de la dirección y, bueno, cómo vamos a estar atendiendo a los turistas. También planteando justamente que, bueno, el acceso principal, ¿no es cierto?, que es el acceso sur, están con esta obra, ¿no es cierto?, nosotros informando desde la casilla de informes turísticos y extendiendo a los turistas desde la ruta, ¿no es cierto?, no nos movemos de acá. Y, bueno, arrancando justamente lo que va a ser esta temporada de invierno con las vacaciones del 6 que inician en diferentes provincias hasta el 31 de julio. Y, bueno, también nuestra feria de invierno que va a ser en el parque provincial de Iguazú, ¿no es cierto?, promocionando lo que es nuestra localidad desde allá y, bueno, atendiendo, como dije anteriormente, a los turistas en la casilla de informes turísticos. ¿Este fin de semana ya notó un movimiento importante? Sí, bueno, casi 100 personas que registramos, ¿no es cierto?, y un porcentaje importante y mayor de lo que son los turistas extranjeros, Chile, Uruguay, Brasil. Así que, bueno, creemos que no solamente la provincia se mueve, sino que también tenemos turistas extranjeros. ¿Algún turista preguntó acerca del laberinto? ¿Se le comentó que se está haciendo un trabajo en el lugar? Sí, bueno, eso es otra información que nosotros venimos abordando y comunicando a todos los otros municipios también, ¿no es cierto?, para informar que nuestro principal atractivo no está disponible, pero, bueno, tenemos lo que es el parque, que son seis hectáreas importantes para que los turistas recorran y, bueno, otras opciones, ¿no es cierto?, a la hora de visitar, ¿no es cierto?, museos, acuarios, sodalpar y entre otras cosas.